Esto sí es disfrutar de una experiencia avanzada de la casa inteligente gracias a G-DOM Atlas. G-DOM es un software de domótica que se puede descargar en múltiples dispositivos para empezar con una casa inteligente. Hemos visto en otro contenido cómo instalar G-DOM en un Raspberry Pi, pero por supuesto, podéis elegir cualquier otro dispositivo compatible, estéis donde estéis en el planeta. Pero debéis saber que aunque vosotros mismos podéis crear vuestro web domótico, la empresa G-DOM propone su propio web domótico llave en mano llamado G-DOM Atlas. ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Bruno y soy el creador de PluYu, canal enfocado en la casa inteligente. Hoy vamos a ver qué es G-DOM Atlas y cómo lo podemos instalar en nuestra casa. G-DOM Atlas es la evolución de los apps domóticos que la empresa G-DOM pone en venta. Primero había salido G-DOM Mini, después apareció G-DOM Mini Plus, luego nació G-DOM Smart y desde ahora tenemos a G-DOM Atlas. En esta comparativa podemos apreciar las evoluciones aportadas por la empresa G-DOM con controladores cada vez más potentes en todas sus características técnicas. Como ya habéis visto, si queréis crear vosotros mismos vuestro controlador domótico, podéis comprar un Raspberry Pi en cualquier parte del mundo e instalar el software de G-DOM. Pero cabe destacar que si habéis adoptado un Raspberry, seguramente utilizáis una tarjeta de CD. Esta tarjeta de CD puede tener riesgos de corrupción después de meses o años de uso. Si la exponéis a muchas escrituras, es decir, si vuestra instalación domótica empieza a ser grande, podéis tener riesgos de corrupción de esta tarjeta de CD. Por supuesto, si hacéis copias de seguridad de vuestra instalación domótica G-DOM de forma externa, es decir, en la nube o en vuestro ordenador, podréis fácilmente recuperar todo lo que habéis configurado en G-DOM con una nueva tarjeta SD y seguir con normalidad en tan solo unos minutos. Pero si no habéis hecho copias de seguridad de vuestra configuración con el paso del tiempo y si os daña vuestra tarjeta SD, entonces tendréis que empezar de nuevo configurando desde cero. Por supuesto, también podéis instalar un disco duro SSD en vez de una tarjeta SD para evitar estos problemas. El primer criterio interesante de G-DOM Atlas es que no tenéis esta preocupación, dado que integra un EMMC que no está expuesto a estos riesgos. Este EMMC era de 8 GB en la G-DOM Smart y ahora es de 32 GB para este G-DOM Atlas para tener más capacidad a la hora de configurar dispositivos, escenarios y otros elementos. El segundo criterio interesante de G-DOM Atlas es que integra un servicio pack incluido. G-DOM es un software de domótica gratuito, es decir que podéis empezar con la casa inteligente probando G-DOM sin ningún coste con cualquier dispositivo compatible como por ejemplo un Raspberry. Para disfrutar de diferentes funciones, los desarrolladores de G-DOM proponen diferentes servicios y plugins y el 60% de estos plugins son gratuitos. Podéis ver la lista completa en market.gidom.com. Pero para tener una experiencia avanzada en la casa inteligente, existen plugins de pago, generalmente entre 4 a 10 euros cada plugin y servicios de pago único o con un coste mensual. Es cuando tenéis que estudiar dos opciones. O compráis plugins y servicios de forma individual o disfrutáis de un servicio pack que incluye diferentes plugins y servicios. Cuando tenéis instalado G-DOM en vuestro material, si queréis adquirir uno de estos servicios pack tendréis que comprarlo. Pero con el controlador G-DOM Atlas tenéis un servicio pack power incluido y sin sobrecoste. Por lo que tenéis la aplicación de G-DOM descargable gratuitamente en vuestro smartphone en vez de pagar 4 euros. Tenéis un acceso a distancia de vuestra interfaz de G-DOM desde cualquier ordenador o smartphone de forma gratuita. Tenéis derecho a un soporte cliente para cualquier problema que tengáis en vuestra instalación. Tenéis un plugin incluido llamado Alarma. Y también otro dato muy importante, podéis tener hasta 5 controladores domóticos conectados a una misma cuenta market disfrutando de este servicio pack. Es decir, que si compráis un controlador G-DOM Atlas tendréis un servicio pack power y podéis instalar 4 otros materiales con G-DOM, por ejemplo 4 Raspberry Pi, y disfrutar de este servicio pack power. En definitiva, tener un controlador domótico G-DOM diseñado por la misma empresa tiene sus beneficios a nivel de servicio y fiabilidad. El tercer criterio interesante de G-DOM Atlas es que integra las tecnologías Wi-Fi y Bluetooth. Aunque G-DOM Atlas puede funcionar conectándolo con un cable de internet a vuestro router, el Wi-Fi es una alternativa que os permitirá decidir dónde instalar este controlador domótico en vuestra casa si preferís tener esta libertad. Y el Bluetooth incluido os permite disfrutar de dispositivos inteligentes compatibles que funcionan con esta tecnología y no hará falta comprar una llave USB Bluetooth adicional. Por lo que es muy interesante tener estas dos tecnologías incluidas en G-DOM Atlas. Por cierto, muchos de vosotros todavía no estáis suscritos a este canal. Si queréis tener más información sobre la casa inteligente, es hora de suscribirse. Y hablando de tecnologías, existen tres versiones de G-DOM Atlas con cada una una tecnología de domótica integrada. Primero, tenemos a la famosa tecnología Z-Wave presente en el mercado de la casa inteligente desde hace más de 20 años y representado por marcas populares como Fibaro, Iotec, Cubino o Ring. El Z-Wave es una referencia dado la calidad y posibilidades que nos ofrece esta tecnología. G-DOM Atlas también está disponible con la tecnología Enocen con múltiples interruptores y sensores de marcas como Nodan, Triodosis y El Taco que recuperan energía gratuita gracias a paneles solares, al efecto piezoeléctrico o cualquier otro método. Y la tercera versión de G-DOM Atlas, que es la gran novedad, es el lanzamiento de un web domótico con la tecnología Zigbee que como ya habéis visto en otros contenidos de este canal, es una tecnología inalámbrica muy popular liderada por empresas famosas como Amazon, Philips Hue, Ikea, Lidl, Sonoff, Xiaomi, Akara, Schneider Electric, Le Grand, Danfoss y muchas más. Por lo tanto, vosotros podéis elegir la versión que se adapta mejor a vuestras necesidades Z-Wave en Ocean o Zigbee. Y os preguntaréis, sabiendo que tengo que elegir una de estas tres versiones de G-DOM Atlas, Z-Wave en Ocean o Zigbee, ¿esto significa que solo me voy a poder limitar con una de estas tecnologías, además del Bluetooth incluido en todas estas versiones? Por supuesto que no. G-DOM Atlas integra cuatro puertos USB, por lo que podréis disfrutar de múltiples tecnologías en un mismo controlador domótipo. Por ejemplo, para agregar la tecnología Z-Wave, podéis comprar la llave USB IOTech o Eversprim. Para agregar la tecnología Zigbee, podéis comprar la llave USB POP o Combi 2. Para agregar la tecnología en Ocean, podéis comprar la llave USB USB 310 con su antena. Y para agregar otras tecnologías, podéis estudiar las extensiones RFXCOM y RFPlayer. Y por último, podemos apreciar que nuestro G-DOM Atlas integra una pila RTC. Es un detalle muy interesante para que vuestro controlador domótico G-DOM siempre tenga la buena hora para que no tenga desconfiguraciones. Aquí tenéis una imagen que representa todos los datos importantes de G-DOM Atlas. Para resumir, con G-DOM Atlas solo os hace falta poner su antena, conectar el cable Ethernet a vuestro router o configurar vuestro G-DOM Atlas en Wi-Fi más adelante y enchufar vuestro controlador a la corriente. ¡Listo! Tendréis una interfaz de G-DOM en la que solo hará falta identificarse y podréis empezar con la experiencia de la casa inteligente agregando vuestros dispositivos inteligentes, creando escenarios, personalizando el diseño de vuestra interfaz y mucho más. ¿Y cuál es el precio de G-DOM Atlas? Es de 235€, sea cual sea la versión elegida. En la descripción tenéis todos los enlaces para elegir vuestra versión favorita de G-DOM Atlas y los accesorios opcionales. Ahora quiero conocer vuestra opinión. ¿Qué os parece este controlador domótico G-DOM Atlas? ¿Habéis probado alguna vez el software de G-DOM en vuestro material? Como ya sabéis, será un placer para mí leer vuestras respuestas en los comentarios. Nos vemos pronto. ¡Chao!